Saludos mi gente, nos encontramos aquí directamente desde Adhesivo, Puerto Rico, con el campeón mexicano, el divino, Espinosa, divino. Primero que nada, sé que has venido a Puerto Rico muchas veces, así que estamos orgullosos de tenerte aquí. ¿Cómo te trata Puerto Rico cuando vienes? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y pues nada, me siento como en casa, realmente la hospitalidad es como, creo que como los mexicanos, es cierto, puertorriqueños, mis vacaciones son aquí, entonces, feliz. Claro, claro, ¿no? Puerto Rico y México siempre han tenido una rivalidad, pero mutua admiración entre ambos, porque son dos países buenísimos en el boxeo. Divino, tú llegaste al boxeo, y aunque tú llevas años trabajando, cuando venciste a Robeisi, te coronaste campeón, fue como una sorpresa grande, y tu nombre pasó quizás de que no te conociera tanta gente, a que ahora te conoce todo el mundo, todo el mundo te reconoce. ¿Cómo se sintió? Y sé que ya has tenido una pelea luego de eso, pero ¿cómo se sintió ese momento en el que tu vida cambia? Claro, pues totalmente, pues 360 grados, ¿no? Porque yo sabía, nadie creía, pero yo sabía que lo iba a lograr, ¿no? Y estaba esperando la oportunidad, pero pues obviamente, pues me convierto en campeón del mundo, ese momento, pues fue el mejor de mi vida, y ahora pues me quiero mantener, quiero seguir como campeón, sé que es algo, pues, impresionante, ¿no? Y difícil de llegar, entonces tengo que mantenerme, y pues nada, te puedo decir que es la satisfacción más grande de mi vida. Claro, y dicen incluso que cuando un boxeador se hace campeón del mundo, cuando agarra la confianza, mejora. Y tu última pelea fue dominio puro, Lucie, te impresionaste. Para mí, mostraste muchas armas nuevas en tu arsenal. ¿Tú consideras que mejoraste una vez que hiciste campeón del mundo? ¿Fue el hambre? No sé si creció el hambre, si mejoraste como peleador. Sí, sin duda, porque siempre quise, yo digo, yo no tengo competencia contra el quien voy, ¿no? Sino que conmigo mismo, y en esta pelea lo demostré, ¿no? Quise ser mejor que el divino pasado, cometer menos errores, y esto es lo que quiero hacer, y cada pelea va a ser igual, ¿no? Quiero estar venciéndome a mí mismo, pues, para seguir logrando lo que quiero. Sin duda. Ya dos preguntitas más para cerrar. Vemos que boxeas muy bien, eres campeón del mundo, y también cantas muy bien. ¿Cuál de las dos cosas tú disfrutas más hacer? No, pues, obviamente, ahorita el boxeo, pues, es mi vida. La música y la cantada es como mi distracción, y, pues, ahora que la gente sabe que también canto, y eso, pues, realmente también es, se puede decir que es mi segunda pasión. Este, ahora mi enfoque está en el boxeo, pero quizá cuando me retiro, a lo mejor grabo algunas canciones. Claro, ¿no? Y aquí cuando te pusiste a cantar, todo el mundo se volvió loco contigo, corriendo las canciones y eso. Por último, sabemos que los boxeadores no se han bajado bien del ring, cuando ya le están preguntando de nuevo qué sigue. Sabemos que ahora todo el mundo, al tú ser campeón del mundo, te quiere enfrentar. Hay una posible revancha que Robesi está buscando. ¿Qué visualizas para tu futuro? ¿Qué es lo que tú quieres en tu próxima pelea? Sí, no, yo quiero seguir demostrando, ya sea Robesi, sea bonificar, lo que sea, puedo estar dispuesto a pelear y escuchar las ofertas que me hagan, ¿no? Y yo creo que, pues, lo mejor para mi carrera y, este, pues, son cosas que se tienen que dar, entonces, pues, a seguir trabajando para lograrlo. Ahí lo tienen mi gente, Rafael. Muchas gracias por la oportunidad y mucho éxito en tu carrera. Gracias, un gusto. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. ¿Tú, qué puedo tú? ¿Dónde está Tuti Men? pero no va a pelear no, 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 no tiene mucha experiencia gracias tiene mucha experiencia tiene experiencia de bailar bien y el hombre de campeona los que ganó los que ganó y 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 alguien que está a punto de mirar por el título peleadora de excelencia stephanie la medicina piñeiro campeonista continental reconocimiento especial antes se lo pusimos en inglés porque en inglés rising star oscar el pupilo boyazo campeón mini playway de puerto rico y del mundo este es bien especial porque este es cocinero campeón mundial 17 defensas de títulos 18 una más campeón no pegaba ni 6 no pegaba ni 6 yo y 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